Dejaré de salgar mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, por causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Dejaré de salgar mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, por causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar